Bueno, veo que estás portando el anillo, súper feliz. A veces lo dejo guardado, uno nunca sabe. Yo que soy medio descuidadonga, pero bien, la verdad estoy muy contenta. ¿Te lo esperabas así? No, no, yo conozco a Matías perfectamente y sé lo especial, lo dedicado, lo amoroso que es. Pero no alcancé a dimensionar todo lo que iba a ser, pero realmente se esforzó muchísimo y le salió todo muy bien. ¿Cómo lo habías soñado? Yo siempre creí que algún día iba a ser un gol y iba a sacar el anillo. Siempre pensé que podía haber sido así, pero esta vez de verdad se esforzó muchísimo, hizo todo un trabajo, hizo que me contratara una agencia, hizo un montaje de set con producción y creo que me sorprendió más que el detalle, su esmero, su dedicación para que yo estuviera muy feliz. ¿Le diste el sí en lágrimas? No, pues yo pensé que le iba a molestar, que le iba a molestar cuando él viniera caminando, que me iba a reír, que le iba a decir que no y después que sí, pero en ese momento solo pude llorar, realmente son instantes tan emotivos y creo que uno las emociones no sabe cómo controlarlas a veces. ¿Tienen fecha de boda? Estamos pensando, estamos pensando, pero vamos a visitar, Mati tiene muy pocos días al año, solo diciembre y junio, entonces vamos a aprovechar estos días que tiene libre antes de irme a la Copa América para visitar algunos destinos paradisiacos que hay en Colombia, muchos lugares divinos, porque queremos que sea la orilla del mar, entonces vamos en esa búsqueda del lugar, el espacio ideal. ¿Pero va a ser próximamente entonces? Estamos pensando que sea este año, pero pues vamos a ver cómo nos va con la logística y la financiación también, vamos a ver cómo le van los bolsillos.